El distrito prevé que esta semana 14 colegios públicos más inicien alternancia. De esta manera serán 56 instituciones educativas oficiales en volver a las aulas. En Bogotá, 42 colegios oficiales se encuentran en alternancia, permitiendo así que 10.762 estudiantes y 996 maestros vuelvan a las aulas de clase. Para que las instituciones hagan parte de este plan de retorno gradual, el distrito continúa con el proceso de revisión de protocolos de bioseguridad. Hoy por hoy, en lo que tiene que ver con elaboración de protocolos, verificación de salud a la luz de la norma y habilitación de las instituciones educativas, tenemos 1.370 instituciones educativas. Mientras que en el sector privado se encuentran en alternancia 406 jardines y colegios, con 68.566 estudiantes. Por su parte, en la educación superior lo hacen 32 instituciones, en 101 sedes con 21.381 estudiantes. En manos de los padres continúa la decisión de enviar o no a sus hijos a los centros educativos. Hemos hablado con rectores de colegios y jardines, y nos dicen que ellos no van a arriesgar a su comunidad educativa por ninguna circunstancia, y los padres de familia muchísimo menos. Creo que la situación es que la ministra no ha dado la cara para sentarnos a conciliar realmente los protocolos de bioseguridad y dar las herramientas y los insumos para que puedan de verdad habilitarse los colegios y tener la garantía de protección de la vida. Antes del 12 de abril, se espera que el 100% de los centros educativos oficiales regresen a la presencialidad. De otro lado, la secretaria de Educación, Ecna Bonilla, dio a conocer que dio positivo para COVID-19 y se encuentra en aislamiento obligatorio.